Tenemos información desde exteriores con Jorge Salazar. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Cuéntanos qué novedades tienes. Hola. Hola, ¿qué tal Enrique y Rosalena? Amigos televidentes, buenos días. Hemos acudido a la vía Adaule, kilómetro ocho y medio, precisamente en el ingreso a la cooperativa Juan Montalvo en el norte de Guayaquil, para informarles que conductores de trisimotos continúan generando malestar, continúan dando que hablar por parte de los habitantes de este sector. Esto debido a ciertos conductores de este tipo de vehículos que cometen un sinnúmero de contravenciones, que no trabajan en apego a lo dispuesto en la ley de tránsito. Hace pocos minutos a este sector acudió un patrullero de la ATM, Autoridad de Tránsito Municipal, y sacó de la vía principal a varios de estos vehículos que tienen prohibido circular por las principales del puerto principal. Vamos a dialogar con uno de los conductores esta mañana. Buenos días, caballero. Recuérdeme su nombre. Jorge Hernández, presidente de la cooperativa Cog3 de Trisimotos. Jorge, ¿qué sucede? ¿Por qué tantos conductores sin casco que invaden la vía principal, y en el peor de los casos, que incluso cometen actos delictivos como consumo de droga y asalto a personas? Ciertamente, señor periodista, no hay que negar, es la real realidad que aquí en el sector de la Juan Montalvo. Nosotros hemos solicitado muchas veces a la ATM, sobre todo al señor alcalde, porque sabiendo que es el personero que tiene la dirección sobre este asunto, pero esto es algo que es una pandemia. Ciertamente, usted como ve, muchos jóvenes sin casco, sin licencia, sin placas las motos, justamente, ¿por qué no le ponen placas para poder dar la huida cuando vienen los operativos? O sea, usted, toda moto que usted, exactamente como está la que está entrando, sin documentos, esas motos ni siquiera de aquí también ingresan aquí hasta este sector a tratar de traer el desorden. La ATM ha traído elementos acá, hacer operativos, pero no nos satisface. Nosotros nos han aplicado el sistema, nosotros tenemos GPS en nuestras unidades, en nuestras unidades, ya tenemos en este mes, ya gracias a Dios, ya viene el embarque, vienen las nuevas unidades, las homologadas, pero tenemos gastos que hemos hecho, señor periodista. He dialogado con varios habitantes del sector. Unos dicen todos los conductores generan caos, otros dicen la mayoría. Le voy a preguntar a usted, de 10 conductores de trisimotos, ¿cuántos trabajan ordenadamente? Ciertamente, si usted me dice de 10, ordenadamente aquí hay unos 3, 4, nada más. ¿El resto, los 7? El resto. ¿Algaret? Algaret. Aquí normalmente éramos 149 motos, ahorita hay 257 motos. Imagínense, es algo que ya no está bajo el control de las cooperativas. Aquí solamente hay 4 cooperativas y el resto, señor periodista. Muchas gracias, seguimos dialogando con otros conductores. Caballero, buenos días. Yo asumo que si ustedes han permanecido en el lugar es porque ustedes sí quieren ser regulados, quieren trabajar por la vía legal. Cuénteme, ¿por qué no ponerle un freno, un alto a estos muchachos que los hacen quedar mal a ustedes? Pero eso le toca a la autoridad. A la ATM le toca eso. Ustedes no pueden hacer nada al respecto. No pueden hacer nada. Nosotros nos dijeron que pusiéramos GPS. Nosotros tenemos GPS, vea. Ahí está puesto el GPS, miren. Vea, ahí está el GPS. Nosotros nos dijeron que nos ordenáramos. Ahí está el GPS puesto. Nos piden que compremos la moto homologada. Estamos haciendo préstamo para poner la moto homologada. Ahí está el GPS, vea. Ya tenemos algunos meses pagando con GPS. Invertido, ¿cuánto? Hemos invertido. Nosotros pagamos 156 dólares en GPS y mensual 20 dólares pagamos. Disculpen, no, me voy a otro tema. Hace un rato yo le preguntaba que por qué ustedes no podrían regularlo. Se lo digo porque, ¿quién como ustedes para saber quiénes son los que trabajan en desapego a la ley, los que consumen droga, los que asaltan? Asumo que ustedes tienen que identificarlos porque trabajan aquí mismo. Imagínense si nosotros nos ponemos a señalar a las personas. Sería un inconveniente para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos vendrían contra nosotros. Represalias. Represalias y quienes les corresponden son las autoridades. Las autoridades deberían hacer batidas. Para que el que no está regularizado, verdaderamente le pongan orden. Al menos ustedes estarían dispuestos a ayudar con información. Es que es normal, siempre lo hemos hecho. Siempre hemos hecho nosotros que vengan las autoridades y vengan y hagan batidas, pero no lo hacen. No lo hacen, no hacen, no vienen a hacer batidas. Vienen un momento como usted lo vio, se dio cuenta ahorita. Vino el patrullero y inmediatamente se fue. Entonces, no podemos hacer nada nosotros, las autoridades le corresponden. Listo, muchas gracias. Por ejemplo, aquí el joven. Joven, venga para acá, buenos días. ¿Qué pasó con el casco? No tengo. ¿Por qué se va a trabajar sin casco? Ah. ¿La licencia? En la casa. ¿Tampoco carga la licencia? No. ¿Cómo es? Pero con el número de cédula también se puede, se puede ver. Oh, ya, ya, ya. ¿Qué pasó con las placas del vehículo? Están atrás. Están las placas. ¿Anda trabajando? Sí. No te voy a cargar el casco y la licencia. Ya, bueno. No se salga la vía principal que puede ser citado. Vamos a dialogar ahora con los usuarios, a ver qué dicen. Mi señora. ¿Cómo usted? Buenos días. ¿Cómo? Pero no sabe lo que le voy a preguntar. No quiere que la vean. Pese a todas estas denuncias, me consta, muchas personas utilizan este servicio. No les queda de otra. Existe una gran demanda de usuarios en la Juan Montalvo que se ven obligados a utilizar el servicio de los conductores de las trisimotos. Vamos a dialogar. Amiga, buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Usted suele utilizar las trisimotos? No. ¿Por qué? Porque me voy caminando, pues. ¿Más seguro? Sí, es más seguro también. No hay ni trisimotos. Ah, ya, listo. Amiga, buenos días. ¿Qué opina del servicio de los conductores de trisimotos? ¿Qué le puedo decir? Es lo único que nos ayudan para poder dar. Ah, ya. ¿A cada Juan Montalvo ingresan líneas de buses urbanos? Sí. ¿Por qué no utilizan los buses? Porque la línea 116 es la que va al centro y de ahí la única que pasa es el alimentador, pero el alimentador no pasa muy seguido. Se movilizan más rápido entonces en trisimotos, ¿así es? Sí, correcto. Y el mal servicio, hay muchas denuncias. ¿Qué pasa con esto? Hasta el momento a mí no me ha sucedido nada. Amiga, muchas gracias. Agente, buenos días. Una consulta. ¿Cuál es el trabajo que realiza la ATM en este punto de la vía Daule? Concerniente a los conductores de trisimotos. Listo. Bien. Más adelante seguimos dialogando con los usuarios. Es momento de dar paso a estudios. Esto parece un mal de nunca acabar. Ojalá que algún día puedan trabajar legalmente y ordenadamente en este sector los conductores de trisimotos. Enrique y Roselena, buenos días. Y terrible, Jorge, sobre todo la entrevista que tú hiciste hace poco con ese jovencito que no tenía ni casco y peor, no tenía licencia de conducir. ¿Cómo pueden manejar así y llevar a personas? Roselena, Jorge, eso lastimosamente ocurre de manera arbitraria por parte de estas personas. Vamos a ver, diciembre se cumple el plazo para que todas las trisimotos y sus cooperativas y compañías sean regularizadas. Así que luego de diciembre, Roselena, yo quiero ver si van a seguir conduciendo en chancletas, porque les encanta conducir en chancletas las trisimotos a estas personas. El 90% de ellos conducen en chancletas, sin casco, con una ropa también que no es la adecuada para dar un servicio, con estas motos que no son las homologadas, sin placas, con el parlante a todo volumen, haciendo lo que les da la gana, se salen a la avenida, vamos a ver si con el GPS, que es una georreferenciación para que solamente operen donde están asignados, vamos a ver ahí si los lamentos, los lloros que estoy trabajando, que quieres que vaya a robar. Así que espero que la ATM ejerza controles bastante fuertes después de diciembre que tienen todavía plazo. Pero mientras tanto, sí pueden controlar, Roselena. Y sobre todo, lo más terrible, de verdad, que a mí me causa asombro, de que no utilicen la licencia de conducir y que lleven a las personas. Muchos, es verdad, no la llevan en ese momento, dicen que la han dejado olvidada, pero otros ni siquiera, nunca han sacado su licencia y aún así conducen. Y hasta menores de edad, Roselena, y lo sabemos. Y ahí en ese sector donde está en este momento el enlace, lo podemos ver en las horas de la mañana, en la tarde, más que todo en la tarde-noche, que las trisimotos salen a la avenida cuando no pueden hacerlo, Roselena. Un buen número, salen a la avenida y no pueden hacerlo. Así que, mira, mira. Ahí están. Ahí están. Dos ejemplos claros. Dos ejemplos, ahí están. ¿Por qué circulan por la avenida principal? No pueden salir de ahí. Pero mira tú, ahí está, otro enchancletado. Y enfrente de los agentes, ¿eh? Otro enchancletado, vamos a ver si tiene placa. Por lo menos tiene placa. El de atrás, no lo sé. Y los conductores que sí están regularizados, deberían denunciar, Enrique, porque esto se hace de manera reservada. Claro que sí. No tienen por qué tener miedo. Bueno, el señor por lo menos no está enchancletado. No, pero no tiene casco. Va engorrado, va engorrado. Engorrado, enchancletado, en short. Y engafado. Engafado, porque es muy chévere. La gorra reemplazará el casco para él. Sin placas. Esa sin placas. De remate. Ahí está. Para que te des cuenta. Hacen lo que les da la gana. Y después cuando vienen los controles, que tengo que mantener a mis hijos, que estoy trabajando, que quieres que vaya a robar. Así que vamos a ver, vamos a ver todavía hasta diciembre. Falta poco. Falta ya cuarenta y pico de días. Ya me van a poner el contador. Ya vamos a ver en enero si es que van a salir con esas cuestiones. Muchísimas gracias, Jorge, por tu enlace. Más adelante hacemos otro contacto. Hasta luego.